Parece que ya está conectado ahí el camarada Juancito Nicolás Becerra. Juancito Nicolás Becerra, manifiéstese, por favor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, querido Ricardo. ¿Bien? ¿Y tú? ¿Qué tal? Bueno, pues aquí en la chamba, ya sabes. Y tú, como siempre, con muy buenas lecturas. Sí, mira, pues hoy platicar de Ceci Patricia Flores Armenta, madre buscadora, crónica de la desesperación, Ricardo. Vaya, pues un libro de bastante tristeza, lleno de tragedias. Es una crónica de una madre que le desaparecen a dos hijos y que pues está buscándolos en Sonora. Y bueno, hay mucha desesperación. Es un libro muy valiente, Ricardo, muy frontal. Sobre esta cuestión de la negligencia de nuestros gobiernos ante esta situación tan terrible, ante estos levantamientos que inexplicablemente la gente sigue muriendo. Y vaya, pues ahí nos va contando Ceci toda su tragedia, ¿no? De estar buscando a sus hijos y cómo van como que armando ya estos grupos, ¿no? De madres buscadoras, estas ACs. Fíjate que lamentablemente no pudo estar en Fenali. Fue a firmar libros, no pudo por cuestiones de agenda. Y bueno, palas al desierto y montes Ricardo y picos buscando esperanza, como alguna vez lo dijo el querido Sergio González Rodríguez, ¿no? Huesos en el desierto. Y vaya, pues editado ahí en fondo blanco. Pero una historia, en verdad, da mucha... Es muy entrañable, da tristeza. Desaparecen a Alex y a Marco Antonio, sus hijos. Y vaya, pues de esto va esta cuestión de impunidad, de injusticia, Ricardo, que pues no sabremos cuándo esto pueda parar. Y a lo que estamos expuestos, ¿no? Como mexicanos, esta cuestión de las desapariciones. Entonces, ese ahí nos lo plantea bastante triste, entrañable, Ricardo. Y mira, pues ve qué portada, ¿no? Tan desgarradora. Y bueno, finalmente, qué valiente, ¿no? De contar este testimonio que creo que no sería nada fácil para una madre hablar, ¿no?, de la búsqueda de sus hijos, Ricardo. ¿Qué te parece? Oye, pues desafortunadamente esto se está convirtiendo ya en un patrón de escritura. Sí. Sí, lo dices bien. Creo que uno de los primeros libros, y si no es que el primero que ahondó sobre este tema fue ese libro paradigmático de Sergio González Rodríguez, que abrió el tema a nivel internacional, huesos en el desierto. Y que finalmente, pues este libro indirectamente le cuesta la vida a Sergio González Rodríguez. Abre y a partir de ahí se han escrito buena cantidad de libros. Me viene a la mente también este libro, Guerra Cruz, Rinconcito, donde hacen su nido las hordas del mal de Violeta Santiago, que es un excelente libro. Y este se suma a este fenómeno editorial que va en paralelo con lo que estamos viviendo en nuestro país. Sí, la verdad que, pues bueno, trae datos ahí, han amenazado a Ceci. De hecho, pues hay ahí una reciente buscadora que entran a su estética y la matan, ¿no? Entonces, vaya, ella dice que, pues finalmente el narco le debe, ¿no? Y les ha pedido que la dejen continuar buscando a sus hijos, ¿no? Que no le hagan nada, ¿no? No le ha dado respuesta al gobierno. Vaya, qué historia tan terrible, Ricardo, y que día con día sigue sucediendo, ¿no? 16 desaparecidos por día en este país, son las estadísticas oficiales. Vaya, un tema muy, muy, muy difícil, ¿no? Que, pues los 43, ha habido casos documentados muy terribles, ¿no? Los 72 inmigrantes también que mueren, este, vaya, qué historias, ¿no? Tan tristes que, pues bueno, hay que compartir, hay que defender, hay que reflexionar, porque pues no estamos exentos, ¿no? A que esto nos pueda suceder, y aquí la querida Ceci Patricia Flores Armenta, Madre Buscadora, Crónicas de la Desesperación, Ricardo, editado en Editorial Fondo Blanco, que vaya, pues agradecerles, ¿no? Que traigan estas lecturas, estas crónicas terribles, necesarias, y que, bueno, hay que estar enterados, ¿no? También de estos temas, Ricardo, y que... Claro, claro, es importante, es muy importante. Oye, pues tenemos unos minutos, Juancito, para que platiquemos del Sopi, ¿no? Este, hace unos días nos enteramos de la muerte, después de una larga lucha contra el cáncer, pues este, finalmente descansa el Sopi, y bueno, pues escribiste un artículo muy interesante en la revista Marvin, Sopi, rasteca querido, más allá nos topamos, lo titulaste. Sí, pues, tío, con mucha tristeza, este, Sopi fue un buen amigo mío, trabajamos juntos 12 meses, este, allá en el Faro Corriente, en el Faro de Oriente, solíamos comer, hablar de reggae, ¿no? Que era como que es una de mis pasiones que más defiendo, y vaya, sí, además creo que hay que recordar su valentía y cómo luchó un cáncer terrible en la médula, tuvo una ahí, lo ayudaron con una donación, se estaba recuperando, de hecho regresó al radio, hizo algunos programas de revolución, pero bueno, ya esta última crisis ya no pudo, además fomentó la bici, tenía un programa interesante que se llama Bicitlán en el Imer, y vaya, un tipo generoso que ayudó, que contribuyó al reggae, compartimos juntos el tributo a Rodrigo González, y el Sopi estaba muy nervioso, Ricardo, porque imagínate, cantó con Ida Noriega, no esta jazzista. Oh, esta versión es maravillosa, precisamente la estaba ahí revisando. Recupera, en el profeta del nopal, ¿no? Tiempos híbridos, ¿no? Tiempos híbridos. Tiempos híbridos es la que graba, y es maravillosa esa versión. Y es un discazo, esa idea, hicimos playeras, este, vaya, un tipo siempre alegre, que siempre disfrutó el reggae, que defendió su causa, además, era maestro de percusión ahí en el paro, y vaya, qué triste que Gerardo ya no esté, pero bueno, finalmente creo que no se la estaba pasando bien, estaba sufriendo mucho, no quiero imaginar que sea un cáncer en médula, ¿no? Ha de ser terrible. Y bueno, pues ayer se despidió Sopi, y reitero, hice el texto con mucho dolor, con el corazón, acordándome de mi amigo el Sopi, ¿no? Oye, pero además, para las nuevas generaciones, también creo que es importante que nos platiques un poco, si yo creo que hay un referente del reggae mexicano, pues son los rastrillos, ¿no? Son los rastrillos, sí. Bueno, desde hace tiempo desaparecieron, pero, digamos, a finales de los 90, principios de los 2000, pues era el gran referente del reggae hecho en México, y eso es algo muy importante para la cultura mexicana, ¿no? Sí, de hecho ellos, bueno, pues son precursores del reggae, hacen el rasteca junto con el antidoping, cumplieron 30 años juntos, grabaron, ¿no? Esta gran canción de Balú, que siempre se va a recordar. Exacto, uno de los grandes himnos, ¿no? Sí, ¿no? Que lo adaptan muy bien, ¿no? Idea de Sopi, y vaya, ¿qué banda? En vivo, bueno, pues le abrieron a los grandes, ¿no? Como Alfa Blondi, hicieron un ejercicio totalmente muy puntual y muy nacional del reggae mexicano, y creo que los rastrillos es un referente, ¿no? Tienen cosas muy, muy bonitas, ¿no? Hay una canción que se llama Plegaria, que también me encanta, me gusta mucho, y vaya, ¿no? Ellos estuvieron, ¿no? En todos los festivales que hubo de reggae, Sopi con su voz, dando aprendizaje en reggaevolución, ¿no? Siempre los sábados era como que una cita, siempre estar con Sopi, dos horas escuchando reggae internacional, nacional, y vaya, ¿no? Un tipo generoso, digno, que luchó, y que, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está su legado, Ricardo, que nos resta escuchar a los rastrillos y compartir con estas generaciones, y además te agradezco mucho que me permitas hablar de mi amigo Sopi, en el de eso se trata. No, al contrario, gracias, Juancito, y gracias por ese texto. Y bueno, pues te mandamos un gran abrazo, nos vemos por acá la siguiente semana con más recomendaciones librescas del lector más desordenado del mundo mundial. Te mando un abrazo, Juancito. En ocho días nos vemos, Ricardo. Saludos, lectores, al de eso se trata, y pues, buen regreso de vacaciones. Así es. Gracias, Juancito. Pues ahí está la recomendación del día.